Señores, preparativos previos, mientras ya se transita la vuelta previa, así se larga. Después de ganar las series de ayer, primera fila Jonathan Vázquez, Valentín Aguirre, fila 2, Nicolás Pesucci, Marcos Muchut en la 3, Juan Cruz Benvenuti, Aldo Ortiz, fila 4, Nicolás Trocet, Marcelo Agrilo, en la 5, Oscar Sánchez, Martín Vázquez, fila 6, Diego Berriello, Juan Pablo Baruca, en la 7, Adrián Uvinia, Gastón Ferrante, en la 8, Joel Gassman, Federico Pérez, comparten la fila 9, Augusto Carinelli, Costanzo Larga, último, fila 10, Helio Craparo, Juan Ronconi, fila 11, Juan Tomás, Catalán Magni y Sebastián Abela. Allí están nominados todos los pretendientes a cerrar la carrera, los candidatos a la victoria, vuelve con todo Pablo Costanzo para remontar desde el fondo, no pudo integrarse a la grilla, como bien dijo Sergio Tenaglia, Larga, último. Y así están acomodándose todavía en la vuelta previa, antes de ponerse de a dos, de ampares para lanzarse a correr, mientras tanto el Toyota 86, el auto insignia, el Pace Car, ya pagó la baliza. Un abrazo para Alan Guevara, retorna en la última fecha del TC Pista Mouras, el comandante estará en La Plata con el Ford de la familia Ollanar. Señores, se viene la alargada de esta gran final del TC Pista, penúltimo capítulo del año por la Copa de Plata. Río Uruguay Seguros que se va a definir el 8, 9 y 10 de diciembre en el Mouras de La Plata. El TC Pista se prepara para el combate de Comodoro Rivadavia. Se abre el pescar, deja la recta de alargada libre para que Jonathan Vázquez y Valentina Aguirre vayan a buscar a pelear la punta, para que Nico Pesucci y Marcos Buchut se disputen en el tercer lugar. Señores, alerta el rojo de Comodoro Rivadavia, se larga la final del TC Pista. ¡No es el sentido que vengan! ¡Verde, verde, 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 verde! ¡Pero viene a buscar esa primera curva! ¡Mirá cómo venía el torpedal recibe por afuera! Pero el que se acomoda delante es el auto del equipo de Galarza. Jonathan Vázquez lo mantuvo en raya a Valentina Aguirre. Primero el 2 de Vázquez, segundo el 2 de Aguirre. Tercero se metió el Ford de Buchut delante de Pesucci. Fueron varias maniobras, como un cambio de actitud que tuvo Valentina Aguirre. Parecía que lo buscaba, que no y que sí. Mientras tanto, Constanzo ingresa a goche. Sí, señor, no pudo hacer prácticamente nada. Se ve que la falla no terminó de solucionarse, Tito. Sí, en la alargada prefirió ir a la segura, me parece, Aguirre. Y aprovechó a Muchut por fuera. Una maniobra era esperable. Y pensando que, bueno, en definitiva Pesucci en este momento está cuarto, ¿no? Está Juan Grube Benutti, preside la línea Niki Trocetti. Detrás de ellos viene Aldo Ortiz, intento de acomodarse. Así se lanzó a correr el TC Pista en esta penúltima pésame de la Copa de Oro. Río Uruguay seguro, la Copa de Plata para el TC Pista. En la punta Jonathan Vázquez. El segundo lugar de Valentina Aguirre. La trepada de Motino. Veneza S, veloz en ascenso, que nos va a meter en las dos últimas curvas del circuito. Avanza Nicolás Trocelo, superó Aldo Ortiz Trocetti. Está ubicado sexto. Opa, cómo se tiró Gamba. De punta, de punta, de punta, de punta. Lo pasó Pedrinho Pérez, entró como una van. Se va a ver el segundo principal. Una vuelta, meto a la mano de 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 la mano. El segundo lugar de ellos. Cuatro décimas, tercero, mucho cuarto, Nico Pesucci. Luego Juan Grube Benutti. Luego lo vemos a Niki Trocetti, ahí está Antorino. El día recibe sexto. Perdió un lugar Juan Pablo Baruca, ahora está a 17. Fue superado por Ilio Andrés Claparo. El piloto de La Carlota en la provincia de Córdoba. El Chevrolet número 7 de Juan Pibarucas. En el tránsito de la segunda vuelta de carrera. Dejaron atrás el sector Corben, que simboliza esa parte precisa del circuito. Y ahora sale la curva del mar. Y empezando a trepar, ahí va Valentín Aguirre. El torpedo de Recife lo tiene apuntado, pero se le mueve en la mira a Zona Tamaque. Tiene rápido, por lo derecho va más rápido Valentín. ¿Eh? Que Vázquez. Ahí vienen en quinta velocidad y en esa curva se ingresa en tercera marcha. Mirálo acá, van tirándose por adentro. Como lo pasó en Rodríguez Campeones, ahora se pone la parra de Rodrigo Vinian. Casi no hay luz de diferencia entre los dos por, pero prevalece Vinian. En el zigzagueo que tiene esa parte de la curva de Comodoro Rivadavia. La victoria parcial le está permitiendo a Jonathan Vázquez. Primero, lograr la victoria anual que necesita. Segundo, meterse en la copa por el sistema de últimos minutos. Y tercero, quedar quinto en el hipotético campeonato. Y yo te agrego una más. Mirá, la planta a pelear, cabeza a cabeza, mano a mano por el título de campeón del TC Pista. Mirá, pero viene costado. Mirá, pero lindo. Estaba giradísimo en tres vueltas de carrera de 25. Falta un largo trago de competencia hasta el final. Récord de vuelta del puntero, Jonathan Vázquez, minuto 17, 0, 7. Sin embargo, no se nota porque Valentina Aguirre está pegado. Está a medio segundo de diferencia. No lo suelta Valentina Aguirre de ninguna manera. Jonathan Vázquez que establece la vuelta rápida. Vázquez, 1, 17, 0 como se ve. 177 de promedio. Así suena el auto de Vázquez. El perla negra del piloto de Arrecifes de Valentina Aguirre. Agarra en quinta velocidad. Agarra bien. Ven cómo va achicando. Ahí lo perdemos, pero bajan dos cambios. Y encargan esa curva a la izquierda. Esta Muchuche defiende de cada intento. Ven y con la Pesucci que, claro, quiere recuperar al menos un lugar en la hilera. Estaba alargando tercero. Está cuarto cuando se prendió la verde. Porque Pesucci está perdiendo la punta del campeonato con el segundo lugar que está logrando Valentina Aguirre. Casi se pasa. Casi se va fuera de pista. De hecho se fue fuera de pista. Lo salvó un sobre piano. A Jonathan Vázquez porque si no perdía todo. Bajo presión Vázquez. Ataca Valentina Aguirre. Escapa. Vázquez sentado a la recta principal. Vuelta 3. Y la espiral del TC Pista. Mirá lo que pasó. ¿Qué pasó, Besones? ¿Se pasó? Se pasó. Bloqueó la delantera derecha. Y bueno, tomó la opción del ensanche de pista. Ahí también hizo diferencia a Jonathan. Le hizo un auto con esa maniobra. Spidagro. Es que la innovación están siempre junto al TC. Lo decimos bien fuerte. Spidagro siempre junto al TC. Ahora el récord de vuelta. Se va para Olavarría. Nicolás Pesucci de la cuarta ubicación. Presionándolo a Mucciud. Minuto 16.8. Para quien intenta recuperar la punta del campeonato. Allí va Nicolás Pesucci. El piloto de Olavarría. Le apunta directamente al del Warren competición. A Marco Mucciud está la confirmación de lo que anunciaba bien Sergio Tenaglia. Pesucci va rápido en pista. Ahí se asoma. El 2 quiere hacer 1, 2, 3 de la marca de la pinta estrella. Mientras que adelante se aprietan Jonathan Vázquez. Y Valentina Aguirre. Cada vez más cerca. Aguirre por momentos. Y todos peleando por algo importante. Fijate que Mucciud se está defendiendo. El santafesino ya tiene la victoria. Está en la copa. Qué bien que salió Pesucci. Sí, sí. Salió fenomenal. Y ahora metió el trepado. La tata que está final de concretar la maniobra. Veremos si esta maniobra se concreta en la cabecera de la curva 1, señores. Van entrando como deslizando. El recta principal. En los dos de punta. Vázquez Aguirre. Mucciud Pesucci. Aún superándolo a Mucciud no le alcanza a Pesucci para recuperar la punta del campeonato. Pero sí para verlo un poco más de cerca a su gran rival que es Valentina Aguirre. Dejarlo a la taza el sector Toyota con las fuerzas de la Hilux. Empuja con todo Valentina Aguirre. Empieza a defenderse Jonathan Vázquez. Empieza a marcarse del torpedo de Arjives. Va para afuera. Lo tiene apuntado. Lo tiene. La mira se le escapa. Se pasó. Se mete por el vento Valentín. Va Valentina Aguirre por el vento. Ya le ganó la posición. Resiste. Contudo Jonathan Vázquez. Mira que gran cabeza. Cabeza entre los dos. Entre Vázquez Aguirre. Aguirre y Vázquez. ¿Quién prevalece? Aguirre o Vázquez. Vázquez su Aguirre. Sigue ahí con una trompa a pena. Con medio trompa a la par. Aguirre y Vázquez. Ahora viene la punta y la curva es a la izquierda. Y va a repetir la punta. La va a recuperar Jonathan Vázquez. No, no se le permite Valentina Aguirre. Mira se prende Pesucci. Que buena final. Curve y contra curva. Ahora te ve el gran acción Jonathan Vázquez. Me vas a pasar un día de esto. Me dijo todo la campaña. No se lo permitió. Y ahora se le metió a Luchun. Que le pide virlar el segundo lugar. Va Pesucci. A Valentina Aguirre. Va Pesucci por adentro. Para tratar de ganar el tercer lugar. Se revuelve la carrera. Jonathan Vázquez. Ventuma el primer lugar. Lo salvó Valentina Aguirre el segundo. Como bien dijo Denaglia. Va Pesucci. Sí. Ahora es tercero. El que menos arriesgó a Pesucci. Vio lo que hacían sus rivales. Y terminó ganando una posición. Pesucci nuevo tercero de la carrera. Magnífica esta final del TC Pista. En este penúltimo capítulo de la Copa de Plata. Río Lugas de Seguros. Hay un campeonato. Mirá como empuja a Pesucci. Y ahora Nico Pesucci le tira el cuerpo encima. Prácticamente a Valentina Aguirre. Para desalojarlo del segundo lugar. Y recién van cinco vueltas. Y vamos a ver como hace ahora Vasco en el turbón del mar. Así se le complicó la vuelta anterior. Después a pura muñeca y acelerador. Logró salvar ese error y mantenerse adelante. La garra que le puso para defenderse de lo que parecía posición perdida. Por momentos Valentina Aguirre. Está familia trompa delante de Jonathan Vázquez. Pero Vázquez se la bancó. Y aguantó el embate de su rival. Así está la Copa en este momento. Le habíamos predicho. Pesucci aún ganando un lugar no le alcanzaba. Aguirre. Nuevo líder del campeonato. Pesucci prendido allí. Benvenuti. Ubicado tercero. Mucho cuarto. Luego Agrelo. Y Trocet. Pero mentido. En el quinto lugar. Por el sistema de último minuto. Aparecería Jonathan Vázquez. Y la que final nos espera. Otro 9 y 10 de diciembre. Las grandes finales del DC Pista. Y del turismo carretera. La Copa de Plata. La Copa de Oro. Río Uruguay Seguros. Pero este penúltimo capítulo será decisivo. Para saber quién sí y quién no. Ferrante lo superó a Sánchez. Gastón Ferrante nuevo noveno de la carrera. Señores. Les digo que ingresar a la web. Y que enterarte de la propia familiar. Que Plus Mar tiene parados. A ver si me dan tiempo. No es que ni respirar, Sergio. Bueno. Ahora empiezan cuatro y pagan dos. www.plusmar.com.ar Y elegí tu próximo destino. Después de aquel momento de zozobra. El momento de mayor tranquilidad para el líder. Aguirre hace una muy buena curva uno. Y curva dos. Fíjense cómo se le acerca a Vázquez. Y se le alejó a Pesucci. Y hace muy bien esta curva también del mar. Adelante Vázquez. Después Aguirre. Después Pesucci. Y los tres con dos. Vamos a borro. El Perla Negra. Ahí en última marcha. Ya vienen en quinta. A 240 kilómetros. Rebajan dos marchas con los Cristianches. Se ingresa en tercera. Luego se coloca a cuarta. Y se ingresa en la Chicana en segunda marcha. Se le recibe el liderazgo de Vázquez. Con Aguirre Pesucci. Pedio de dos. Está en momento en esta final. El mejor. Por ese de. Un chuto. En la sombra del auto de Aguirre. Nico Pesucci. Dos vueltas rápidas. Dos vueltas rápidas. No te molestes con Aguirre. Así te escapás del fondo. Dale, dale, dale. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Se desesperen, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Le dicen al piloto. Y el piloto responde. Así Nicolás Pesucci. Con toda su experiencia. Sabe que la carrera todavía tiene un largo camino por recorrer. Recuerda, ahí es donde se le escapa Vázquez a sus perseguidores. Donde saca la ventaja es en el tránsito de la curva 1 y la curva 2. Y así avanzando y ascendiendo en las diferentes ondulaciones o cambios de altura que tiene el circuito. Estamos en la curva del mar. Saliendo de ese sector clave, característico. Opa, va. Juan Pivaruzca. El piloto de la Carlota. Y el que está muy complicado es Juan Augusto Ronconi. Que está clasificando por el sistema de último minuto. Pero está 19 en la carrera. Ahí lo estamos viendo. Junto con Karineni. Los dos que están clasificando para el último minuto. Karineni y 18. Ronconi y 19. Que atrás que están. Inimaginable. Mirá como se dieron. Bueno, Juan Ronconi y... Y Augusto Carinelli. Un punto. Nacio limpio, señores. Una nueva trepada en la curva de Botino. Acá viene el puntero Vázquez. Hay una linda pelea que se armó ya. Entre Aguirre y Pesucci que sacará descubierta. Señores, escapa un 2. Hay otros 2-2 que los persiguen. Viene muy de cola. Perdón, viene muy de cola Aguirre a la salida de la recta. Y veo que no tiene tan buena tracción respecto de Pesucci ni de Vázquez. En las curvas rápidas, más o menos en esta, funciona. Pero le está costando mucho a la hora de traccionar. Hablando de Vázquez. Martín Vázquez fuera de pista. Maniobra, baje, investigación. La de Karineni y Ronconi. Analizan los comisarios deportivos. Mientras tenemos un tercio de carrera ya cumplido. Voy al encuentro de Soles Solaros. Daré, Solé. Esta es la Copa de Wall que está en juego. Que el ganador de esta fecha del turismo carretera aquí en Comodoro Rivadavia va a llevarse, va a poder alzar y va a disfrutar. Aquí la tienen y aquí la pueden observar todos ustedes. La Copa de Wall que está en juego. Así es, ese es el trofeo que está en juego. Y esta es la situación de carrera. Ante el despiste y la imposibilidad de volver de Martín Vázquez al asfalto. Bueno, ¿qué pasó? Ahí lo sacó, Ronconi. Lo sacó. Upa, Gassman. ¿A dónde lo llevó? Ah, bueno. Lo tiró fuera de la pista. Y Gassman también se fue. Bueno, esto motiva la neutralización de carrera. Pescar, bandera tricolor. Para Jaredar de nuevo. No, no hay otra cosa para decir. Y atención con lo que viene. Un lanzamiento, un relanzamiento de aquellos. Vázquez y Aguirre en primera fila. Pesuch y Muchut en la segunda hilera. Casi una repetición de la alargada original. Los cinco primeros del campeonato ubicados en los cinco primeros lugares. Y lo colocamos en el campeonato a Jonathan Vázquez. Porque está clasificando por el sistema de último minuto. Quedaría quinto en el torneo. Bueno, sumamente apretados. Como para ir palpitando lo que será la definición en el Autódromo de La Plata. Y PIP, combustible y lubricante oficial de la CTC. Y además ingresás a zona ruta. Río Uruguay Seguros. Para cotizar y contratar tu seguro. Aprovecho esta neutralización. Contigo, Sol, otra vez. Y esta moto es la que se va a llevar Facundo Arduzo. Porque sigue de festejo luego de haber sido el ganador de la fecha anterior disputada en La Pampa. Y acá estoy con Lucas D'Agostino, el responsable de marketing de Corven. Quien va a hacer esta entrega. Así es. Bueno, felicitaciones. Y bueno, te hacemos entrega de la moto. Espero que la disfruten. No sé si te la vas a quedar vos. Si se la vas a dar a alguno de tus mecánicos. Pero bueno, felicitaciones. Alguno de los periodistas también. Y también podría ser. Felicitaciones, Facu. Bueno, gracias Lucas. Gracias a la gente de Corven. La vamos a disfrutar muchísimo. Se la voy a dar a donar al equipo. Que hagan un sorteo. Que la gane el mejor. El mejor. Así es. Bueno, Facu. Felicitaciones y muchísimas gracias a la gente de Corven por estar aquí presente en cada fecha del turismo de carretera. Vamos con ustedes. Gracias Sole. Vos sabés que me dio la impresión de que Arduzo se la llevaba a él. Pero no, dijo la voy a sortear para el equipo. Me pareció muy bien la actitud del flaco. Y ya que estamos en un momento de la carrera donde los banderilleros muestran la bandera tricolor. Un abrazo enorme. Cuando tenemos una exclusión a de Joe del Gassman. Mirá, por el incidente con Vázquez. Exactamente. Ya directamente incluso con ingreso a la zona de boxes para Gassman. Después de esta maniobra fue excluido y se queda sin sumar. O sea, vamos a tener que retirarlo después del clasificador para tener automáticamente el campeonato. porque no suma en esta competencia final el piloto entrerriano. Claro, está excluido exactamente. Está fuera de carrera. Claro. A ver qué dice el líder. Habíamos sacado un segundo uno. Muy bien. La última vuelta. Muy bien, Johnny. Estamos bien, estamos bien. Mucha cola, pero lo voy estabilizando. Así dialogaba el equipo de Ramiro Galarza con Jonathan Vázquez previendo lo que viene. El relanzamiento de carrera. Nos falta un banderillero. ¿Cómo? Se quedó en la casa. ¿Qué? Juan Pablo Enríquez. Primera vez ausente de que es banderillero del turismo carretera. ¿Por qué? Porque nació Ana Paula. Muy bien. Así que el saludo enorme para la familia Enríquez, que él aprovecha también para saludar a sus compañeros que lo están supliendo este fin de semana. Saludo enorme también para su esposo y para la beba. Ampliamente justificado entonces el faltazo del hombre. Señores, viene el relanzamiento en cualquier momento porque se apagó la baliza del techo y de la cola del Toyota 86 que conduce Rubén García Bayón. Por lo tanto, relanzamiento inminente. Y para los que están en la copa es casi necesario que no ganes Jonathan Vázquez porque le estarían dando vida a alguien que está clasificando, que está llenando todos los requisitos, todos los casilleros para meterse, para pelear. Carlos Vázquez, con el equipo de Galarza, tiene con qué defender este primer lugar. Para mí, Valentín, en esta maniobra va por la carrera. Sí, señor. Se la van a jugar a todo o nadie y eso que falta más de la mitad. Van a cumplir la décima vuelta de competencia cuando se relance esta final del TC Pista en Comodoro Rivadavia. Alerta rojo. Se pone la paria y ahí está el verde. Pero bien verde para ir a buscar la primera curva. De puntono a puntono por afuera el torpeo del recibe. Fue por la maniobra, fue por la carrera, fue por la carrera. Valentín Aguirre se la juega por afuera, se prepea, se aplaude, se pega, toque entre los pontones de los dos y prevalece Valentín. Y ahí está y lo grita el equipo, el JP Carrera, porque festeja la maniobra. Valentín Aguirre primero, el segundo lugar quedó para Jonathan Vázquez y el tercero es Muchut, que recuperó nada menos que Tenrico Pesucci. Que hizo la misma maniobra que en el primer largado. Señores, así está planteada esta gran final del TC Pista. Desde la curva del mar aparece el nuevo líder, el Perla Negra. Aguirre lo pasó a Vázquez, Muchut a Pesucci y Benvenuti a Trocet. Tres cambios en los seis primeros lugares. Señores, la carrera es cambiante y todavía no hemos llegado ni siquiera al 50% de carrera. Está ganando ahora Valentín Aguirre. La dejó en segundo Vázquez. Valentín Aguirre, alma de campeón. Guido Croseri, me llama de boxe, está elegido. Gracias Marcelo, con Joel Gaman, viste la bandera negra, inmediatamente te dirigiste al sector de boxes. ¿Cómo fue la maniobra con Vázquez? Sí, la verdad que ni la vi. Me avisaron por la radio y decidí entrar enseguida. Estoy bien excluido, me equivoqué. Si bien creo que juzgo un poco la mala intención de Martín. Martín venía más lento, lo quise pasar dos o tres veces por afuera, no me dejó. Y después venía fallando, frené en una curva que se hace a cuarta casi a fondo, frené hasta segunda. Y se pone adelante cuando me quería tirar por adentro. Si venía fallando por ahí, creo que fue demasiado defensivo. Pero está bien, le pego de atrás, estoy bien excluido. Déjame pedirle disculpas a todo el equipo, a todos los sponsors. Un error ayer, un error hoy. La verdad que termino un fin de semana muy mal. Joel Gasmán. El piloto del Martínez, competición, bueno, involucrado en esa maniobra que le valió esa sanción categórica. Y la dirección de la prueba. Y fíjate cuántas cosas cambiaron, porque Aguirre le quita la chance de lograr la victoria que necesita por reglamento Jonathan Basker. Y ahora Aguirre le saca siete puntos y medio de ventaja a Pesucci en la cima, en la parte alta de la Copa de Plata. Y Jonathan Basker se pasó un poquito, se pasó un poquito a Aguirre. Quedó casi abierto, casi se le pone a la par y lo intenta nuevamente. El piloto de Galarza va con todo, por supuesto. Jonathan Basker se hace ancho, Valentín Aguirre para no darme espacio. El tercero intercalado con su port de Barco Pesucci. Delante de Nico Pesucci. Así está la Copa de Plata cuando estamos a mitad de la final. Aguirre Pesucci, bienvenido. Y Pesucci lo ponemos quinto por el sistema de último minuto a Basker. Y luego aparece Nagrilo y Nicolás Trocel. Va al ataque Pesucci. Pesucci se transforma con el podio. Quedó y más arriba dentro del podio. Y va al ataque el piloto Santa Pesino. Le pone presión a Jonathan Basker para enloquecerlo. Para que Basker tenga que preocuparse por él. Pero ojo que viene Pesucci. Ojo que Nico Pesucci tiene una gran experiencia. Y va a buscar sorprender a Hugo Zucchi. Estará seguramente muy prendido en la pelea. Lo precede con Jonathan Basker. Por eso Pesucci está ahí al acecho. A la cola del podio. Ojo con Aldo Ortiz porque está séptimo. Si gana un par de lugares lo puede dejar afuera del sistema de último minuto a Basker. Mirá vos. Y Aldo Ortiz viene justito detrás de Benuti y de Trocet. ¿Ven ese Chevrolet con la paja colorada que cierra el pelotón? Bueno, ese es el de Aldo Ortiz. Así que aparece en el horizonte Aldo Ortiz. Justo aumenta el tonito perrante. Y Garcelo Agrelo venía puerta a puerta. En este momento hay tres puntos y medio de diferencia entre Basker. Que está entrando a la copa. Y Ortiz que se queda en el umbral. Ahí está. Este es Aldo Ortiz. Lo veíamos en la frenada. En este trencito que cada vez es más largo. Que encabeza Valentina Aguirre con el Perla Negra. Con Jonathan Basker pegado a la cola. Con Marco Buccio, con Nico Pesucci, con Juan Cruz. Benvenuti. Y con esta imagen espectacular. Mire. En escala. Magnífico. El turn nos muestra cómo es. Cómo Dolor Ridadavi. Y ahora vistos de frente. Dejando atrás el sector YPF. Pasa el lote de punta. Damos vuelta a la página. La final del TC Pista está en manos de Aguirre. Primero ataque con todo. Cómo salió Basker ahí. Salió con todo Jonathan Basker. A meterle presión a Valentina Aguirre. Están al límite. No les queda nada de pista. Absolutamente. Están al límite. Se exigen al máximo. En las frenadas. En las maniobras. En los intentos de sobrepaso. En un circuito estrecho. En un circuito que no te da respuesta inmediata. Que no te da la posibilidad de equivocarte y arreglarla. Si te equivocás perdés. Problemas para Diego Berriello. Perdió tres lugares en la última vuelta. Cayó al puesto 17 de la general. Empiezan a juntar adelante. Empieza a asomarse Pesuch. Empieza a asomar la nariz. El Dodge. Al costado izquierdo del Ford de Puchut. Y ahí están en el escenario. Comodonense transitando este sector siluoso. Mientras estamos por completar. Vuelta 14. Me llama Soledad Solaro. Dale, Sole. ¿Quieres ganarte un juego de herramientas Stanley Racing? Sí. Tenés que seguirnos en Twitter. Arroba a CTC Argentina. Hacer retweet y arrobar a dos de tus amigos. De esa manera te vas a poder llevar este juego de herramientas espectacular. Bien dicho, Sole. Bueno, lo voy a hacer. Buena recomendación. Señores, recta principal. A máxima velocidad en la recta de Comodoro. Pasa el lote de punta. Y falta el 11 vueltas, Sergio. Falta mucho. Está decidido Vázquez a buscar la revancha con Valentina Guerre. Hace un par de vueltas que es sensiblemente más veloz. Y lo ataca. O al menos trata de hacerlo. Esta es la zona donde más se le escapa el piloto de Arrecifes. Así está por el sistema de último minuto. Mirá el tercer y cuarto. Terrible. 2'82 con 2'78 y medio. Jonathan Vázquez de pelear por el campeonato puede llegar a quedar afuera de este sistema de último minuto. Si Ortiz gana un par de lugares en la fila india. Así es, Ortiz está ubicado en este momento séptimo. Tiene adelante el inquieto, séptimo minuto. Ahí está la clave, la llave del cierre de los tres de último minuto mientras Nico Pesucci va. Y Nico Pesucci va, se tira que el de la barrea no, todavía no. Pero recién casi que lo venía empujando al piloto del Ford que lo precede mientras Victorito Fernández. Prendido en el duelo cara a cara con Marcino Guerrero. Y Sanjayito Sánchez. Oscar Sánchez, el chaqueño. Muy cerca de ellos. Todo muy, hasta ahora, indefinido. Hay lucha por exposición en cada lugar de la pista. Si Vázquez no gana el lugar, a Ortiz le alcanzaría con ser cuarto para clasificar a la Copa. En las curvas de media y alta velocidad se va Aguirre y en las de baja velocidad, que son las de tracción, se le viene Vázquez. Sanjay, recta principal. Van a quedar ahora sí 10 vueltas. Mientras tanto, Pesucci por momentos parece que se quiere tirar y por momentos la experiencia le dice, no, este no es el lugar. Y Muchut se mantiene tercero. Y agregarlo a Benvenuti, ¿eh? Somos cinco a la mesa, Sergio, porque hay que contar a Aguirre, a Vázquez, a Muchut, a Pesucci. Y ahora Juan Cruz, Benvenuti. Atención, empieza a terciar por un lugar en el podio. El piloto de Chevrolet. Mientras mirá el abanico que se arma ahí. Aguirre mira los espejos y lo ve, por supuesto, pegado. Ayuda a Tamvázquez. Y también ve cómo... Va, 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 va. Pelea por el tercer lugar a pontonazo limpio. Daniela, ahí Pesucci, Muchut, mirá. ¿Cómo se te puede meter? Perdió, indudablemente Benvenuti. Está en cero le empujando las colas del 2. Va, Benvenuti. Gana la posición, Benvenuti no, que lo vieron. Faltaban los cuantos metros. Si se tiraba, se equivocaba. Vienen trepando para cerrar la vuelta 16. Perdió una posición. Aldo Ortiz fue superado por Gastón Ferrante, que es el nuevo séptimo de la carrera. Lo que lo deja de ser una buena noticia para John Atomáquez. Independientemente que Baje necesita ganar la carrera para... ¡Ahhh! 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 Se está divirtiendo el dron en Comodoro. Y Ferrante se le viene a Trosset. Ahí están doblando justamente Trosset, sexto Ferrante, séptimo Ortiz, octavo. Reloj Scatterpillar nos dice seguinos en Facebook. KW Argentina ingresa y encuentra el reloj oficial de la CTC. Ahora hay momentos de la carrera, en el giro anterior, en este lugar, estaban todos apretados. Y ahora han tomado distancia uno de otro, esta es la imagen. Tito, me equivoco si digo que es una, digamos, una definición de carrera, digamos, de una maniobra. Cuando avancemos mucho más, por supuesto. Pero es una maniobra y después para poder recuperar hay que esperar mucho tiempo. Es muy difícil el sobrepaso. Podés intentar la maniobra con el error del otro, que no se está dando. Y lo que yo observo, que Vázquez, en el momento que bloqueó la delantera derecha, no hace bien la curva 2, que es hacia la izquierda, que normalmente ocupa mucha pista y es donde Aguirre, ahí le hace mucha diferencia. Mirá que magnífica imagen panorámica, un dibujo fantástico en el Comodoro Rivadavia. 3.804 metros en el dron, no sé cuántos metros de altura se fue. Como para tomar aire, como para mostrarnos como si fuera un jueguito en escala. Esta definición del DC Pista, vuelta 17 que se cumple, todavía falta un tercio en la final. Fíjense que a la derecha lo puede seguir, y si tenemos el dron en la curva 1, a la derecha lo va a poder seguir, pero a la izquierda le hace la diferencia. Quizás le está afectando esa bloqueada en la goma, justamente, delantera derecha. ¡Ay, Pesucci! Ves, ahí le hace diferencia. Pesucci se lo lleva por delante prácticamente a Marcos Munzún. Un mal ataque, Pesucci, a ver si cambia de mano en tercer lugar, se tira Nico. Renanico, sale el pudo sagrado del escape, del 2 del piloto de la barra. ¡Ay, cambios! En la punta, Amanda Aguirre, siempre persigue Vázquez, mantiene en tercer lugar, Munzún, me llama Sole Solaro. Esta es la batería Castellano Power Battery, que va a premiar al ganador de la serie más rápida del TC, aquí en Comodoro Rivadavia, y es nada más y nada menos que para Jocito Di Palma. Castellano Power Battery, desarrollada en pista, pensada para vos. Muy bien, Sole, ¿cuántas tiene ya, Jocito? Bueno, ahí está, el premio para el Mirá, viste el grupo de Melotti, bueno, ahí está en la pelea con el grupo de Melotti, tratando de avanzar en un lugar más, tratando de avanzar a Jarape y Suchi, viene el señor S, escapa al borde, defiende el gol, lucha de marcas en la final del TC Pista. El que se viene, Ferrante, que lo acaba de superar a Nicolás José, Ferrante, nuevo sexto de la carrera. Viene Ferrante, ahí, atrás de la cola del otro de Melotti, viene Ferrante, se acurna la posición aumenta, se impacta. Y así lo que no, 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 mira todo. Gracias, Tito, ¿qué pasó? Es que vengo manejando yo, y ven el contravolante porque viene de cola Valentina Aguirre. Así es, Valentina Aguirre que es el líder de esta final, con una ventaja de solo cuatro décimas, ahí está Castellano Ferrante, Sergio. Catalan Magny lo superó Oscar Sánchez, el piloto Catalan Magny, ahora está undécimo detrás de Adrián Aguirre. Así está Juanto, cerrando su primera temporada, ya viene el auto rojiblanco, el que es igual que el del Patro Silva, bueno, ese es Juan Tomás. Catalan Magny a siete vueltas del final, así está la tabla de posiciones de la carrera. Ojo, que giró mucho más rápido que la punta, ahora que se pudo desprender de un cuarto, fíjense cómo se arrimó, hizo 17-9 contra 18-5 de la punta. Ah, mirá, lo marca mucho, mirá cómo se viene con el por del equipo de Warner, le va a meter presión e indudablemente ya empieza a tratar de liquidar el pleito con Jonathan Magny. Jonathan Magny tiene dos golpes, uno es alcanzarlo a Valentina Aguirre, si puede, y otro obligado a defenderse del marco mucho. Fíjense que el furgón de cola del trencito de punta, ahora es Gastón Ferrante, que se ha distanciado el Nicolás Trocé, con muchas superaciones a lo largo de la carrera, mientras Catalan Magny lo intenta con Ovinia por adentro. Sí, señor, a ver si prevalece en la resistencia, sí, lo consigue, pasa, gana un lugar, cuando mal, Catalan Magny es una posición de su rival, se pone entre los 10 en esta final, que ya cumple vuelta 19, quedan 6 para el final, mucho puede suceder, la carrera todavía no está definida, es cierto, Aguirre domina, pero Vázquez lo persigue, y a Vázquez lo persigue Buchut, y a Buchut se le vino encima Pesucho otra vez. Cuántos cambios, ¿no? Es lo que decíamos en los giros anteriores, por momentos separados, por momentos muy juntos, pero los ataques no están dando sus frutos, al menos en los 5 primeros lugares de la competencia. Salieron de la curva del mar, en descenso hacia la costa, y ahora en ascenso otra vez, hacia la parte interna del circuito, Valentina Aguirre, el parla negra, el torpedo del recibe, viene primero, pero se le asoma como un peligro, Jonathan Magny, pero ahora en los pasos, y aparece Marcos Buchut, y Marcos Buchut no se puede desentender, porque está nada menos que Nicolás Pesuchahí, a centímetros de la cola de su favor. ¡Ay, Benvenuti con inconvenientes! ¡Ay, ay, ay, no! Venía quinto en la carrera. ¡Ah! Se paró el cebolé, raro verlo hacía Juan Cruz, Benvenuti, qué pena, se va quedando Benvenuti, lo pasa todo el mundo, se tiró a la banquina, y ya está. Se acabó la carrera para Juan Cruz, inesperadamente, cuando faltaban 5 vueltas. Y una pena porque está perdiendo casi todas las chances de pelear por el título, en el autódromo de La Plata, va a quedar con posibilidades matemáticas, el tema que es de ahí a posibilidades reales, hay muchos milagros de chances. Exactamente, posibilidades matemáticas, pero pocas. A ver qué dice Juan Cruz, qué dice, a ver. No tiene transmisión, se rompió. No tiene transmisión, se rompió. Se paró, no hay forma de moverlo. Bueno, pero se termina nada menos que Juan Cruz Benvenuti, ganador este año en la competencia de Buenos Aires, en el fin de semana de los 80 años. ¡Oh! ¡Oh! Y se empieza a grabar Benvenuti, mientras... ¡Epa! Y esto, Benzcar, claro, el auto de Benvenuti, hay que ir al rescate, ya partió raudamente la Hilux. Segunda neutralización que tiene la carrera, segunda oportunidad de resolver la punta, la curva uno, y va a elegido. Y esto lo sabe el equipo de Ramiro Galarza, por eso se festejó casi como si fuese un gol de la selección en la final de la Copa del Mundo. Ahí estamos viendo, este es el JP Carrera. JP Carrera con Guishermortelli a la cabeza. Y antes el Galarza Reyes. Dígame, Johné. Ahora Vázquez queda por afuera, creo que lo va a intentar, él tiene que ganar, entonces lo va a intentar por fuera, y Pesucci va a intentar con Mujut, le va a tratar de devolver la gentileza que le hizo dos veces Mujut. Así que va a ser muy interesante este relanzamiento. Muy interesante. Te voy diciendo que conociendo cómo ataca Jonathan Vázquez y cómo se defiende Aguirre, va a haber chispas en la pista. Me llama Nico Neus. ¿Dónde estás, Nico? Al lado de Gustavo. Bueno, Gustavo Olema rezando. Un momento muy importante de la final. Sí, la verdad que sí. Ahora es el relanzamiento, así que vamos a ver cómo está todo. ¿Cómo lo viste, Valentín, en toda la final? Bien, bien, muy bien, por suerte bien. Ahí está Gustavo Olema. Señores, la valencia todavía está encendida. Gustavo Olema le pone todas las pinchas a su piloto. Ahí viene Valentina Aguirre al frente. ¿Vieron la cara de Valentina Aguirre haciendo los ojos así? ¡Otra vez! Porque tenés la de perder por dentro. Y bueno, de alguna manera la tenía dominada hasta aquí, con mucha complicación de la ida de cola que tenía. Pero bueno, ahora tener que tratar de hacer una maniobra defensiva y no perder el primer puesto. Además es el doble compromiso. Mantenerse adelante porque significa estar puntero en el campeonato, escaparse de Pesucci y ganar por cuarta vez en la temporada. Y además sacarle uno de los dos tiros que le queda a Jonathan Vázquez, de obtener esa victoria que necesita por reglamento si quiere aspirar a la corona. ¿Qué está haciendo Valentín, Tito? Aprovechando que todavía no se larga. Estirando, tratando de relajarse como puede. Y bueno, ponerle toda la garra. Pero tenemos un Vázquez que es un piloto también muy agresivo y que tiene mucho control, mucho dominio del auto. Señores, esperamos un relanzamiento que será seguramente espectacular. Dejaron la tasa del sector Corben. Aquí está el líder, pero le falta el compañero de pila. Claro, Jonathan Vázquez se tiene que poner a la par de Valentín Aguirre. Ahí está Vázquez. Ahí viene Muchut de gran carrera. Nico Pesucci que ha peleado. Abrazo partido contra el que se le plante. Gastón Perrante, buena carrera, el torito. Para meterse quinto a la par de Niki Trosset por esa copa de plata. Así está el campeonato. Aguirre, Pesucci y Muchut en la cima de la tabla de posiciones. Antes que se relance, dale, sole. Y acá estoy junto a Juan Martín Truco porque queremos que nos cuente este piloto del turismo carretera. La importancia que es de ir atravesando todas las categorías de la ACTC hasta llegar a donde, aquí, al turismo carretera, donde el señor está peleando el campeonato. ¿Cómo va, Juan Martín? ¿Qué tal, sole? Buen día para vos, para toda la audiencia. Y bueno, obviamente que es muy importante arrancar en el TC Pista Moura, en el TC Moura, pasar al TC Pista. Y bueno, después subir, como hemos hecho nosotros, al turismo carretera. Son autos difíciles de manejar. Es muy importante la escuela. Es como la escuela. Vos arrancás en primer grado o no podés arrancar en quinto año de una. ¿Cuánto varía el auto de un Moura hasta llegar al TC? Y los autos varían, pero lo que más varía son las potencias de los motores, la competitividad de los pilotos, los circuitos. Hay muchas cosas que varían y bueno, cuanto más arriba vas, más finito se pone todo. Entonces, se complica un poquito, pero es muy importante hacer la escuela. Palabra de Juan Martín Truco. Así es, palabra autorizada de Juan Martín. Señores, el momento que se viene. Yo empiezo a frotarme las manos. ¿Por qué? Porque se viene el relanzamiento. El pescar aceleró y se fue. Apagó la baliza y dejó el mano a mano de Valentina Aguirre, Jonathan Vázquez, de Bucciotti, de Pesucci, de Perretti, de Trocet. Que venga el verde. Que venga el verde la recta principal. A máxima velocidad. No me digan que no. Alenta el rojo. Que venga el verde. Que venga ese verde a buscar una victoropa. ¿Cómo se dieron los muchachos? ¿Qué hacen? Muchutti y Pesucci adelante el duelo por la punta. Aguirre Vázquez, a ver quién puede. Puede Aguirre, puede más que punto Aguirre. Se pone delante mientras Muchutti se cascoteó. Y no lo hizo siempre. Por supuesto, porque Valentina Aguirre randó la pestida. Que Jonathan Vázquez, mientras Muchutti se dio. Pero, ¡upa! Mirá, ¿qué le pasó? Quedó dañado el auto tal vez de Vázquez. Se le mete Bucci. Va Pesucci. Se le mete Pesucci. Algún problema tiene Vázquez. Probablemente algún roce que lo desconcentró. El asunto es que Muchutti ahora es segundo. Lo que ocurre es que en ese tipo de curvas, cuando levantás un poco, que es lo que hizo Vázquez, para evitar un toque con Aguirre en la curva a la izquierda, cuando levantás penalizás mucho porque se viene a mucha velocidad. Señores, ha cambiado el segundo puesto. Esto lo tiene Marcos Muchutti. Ahora quiere recuperar la zona tan mágica. Le viene fantástico Valentina Aguirre para escaparse de la punta y para despedir la carrera a su favor. Y tal vez ganar una más en la temporada. Luis en Concepción. Luis en Termas. Viene de ganar en Coay. Quiere ganar en Comodoro. Van a faltar dos giros y nada más. No se olviden que Muchutti está tercero en el campeonato. Él tiene mucho por ganar, pensando en esta carrera y en la definición del próximo 10 de diciembre en La Plata. No metemos en las dos vueltas. Pero no se comprensó en el último capítulo de la Copa de Plata. Para no hablar solamente del puntero, es muy valioso para mí lo que hizo Muchutti. Porque no solo no perdió la posición, sino que ganó una posición. Y creo que se le está acercando a Aguirre. Ojo con Muchutti. El momento de las priculó. Como si vieron, se engancharon las ruedas de Muchutti. Menos mal que pudieron seguir hacia adelante y no causaron ningún incidente. Mirá, ahí se apretaban. Se daban de pontonazo a pontonazo en Muchutti. Y así se relanzaba la carrera. Mientras Valentino miraba de costado a Jonathan Vázquez que venía prácticamente ventanilla a ventanilla. Y de esta forma, Valentino Aguirre mantiene la punta y busca la última vuelta. Mientras tanto, destaquemos a Juan Tomás Catalán Magny que largó. En el puesto 21 lo superó a Trosset y es el nuevo sexto de la carrera. Gran remontada de Juan Tomás Catalán en el final, señores. La última trepada para meterse en la última vuelta de carrera para esta última presencia en la vuelta principal, señores. A máxima velocidad. Quiere ganar la carrera Muchutti, la quiere mirar. Ah, mirá. Ah, mirá a Muchut. Mirá a Marcos como le dicen o no. Acá el festejo no es tan simple. Esto no es tan fácil. Muchut lo ataca Valentina Aguirre. Tercero Jonathan Vázquez. Cuarto Pesucci que aguantó. Un intento del Torito Fernández. Estamos en la vuelta final. Puede pasar cualquier cosa. Corriendo al límite todos, toda la carrera. Muy meritorio lo que están haciendo estos muchachos. Salen de la curva del mar. Salen Aguirre. Sale Muchutti, sale Baje. Sale Pesucci. Sale el Torito Fernández. Es Valentina Aguirre. Un pibre del recifes. El hijo de Gastón Aguirre. Mira el espejo porque sabe que Muchutti está ahí nomás. Está a una frenada. A un par de centímetros. Mirá Nicolás Pesucci como se intenta ganar la posición. Antigua Natan Vázquez pero no lo logra. Sale del sinuoso. Valentina Aguirre. Sipeda delante. Queda una última chance en la frenada de la curva de 90 grados. Por último minuto están clasificando Karinelli. Bonconi y Joaquín Vázquez. Estos tres se van a sumar a la deficiación de la Copa de Plata. Valentina Aguirre. Le dan candidato al título Valentina. La trepada del J.P. Carril le quedan dos curvas. Con dos curvas a la derecha para que el Antigua Recife se lleve la victoria. Para que el Perla Negro navegue hacia el puerto seguro. Para que el torpe de la Recife se lleve la victoria. ¡Ganó Aguirre! ¡Ganó Aguirre! ¡Ganó Aguirre! ¡Ganó Aguirre! ¡Tercero Pesucci! ¡Me dicen sí! ¡En la línea! ¡En la línea! ¡Tercero Pesucci ante Jonathan Vázquez! ¡Ganó Valentina Aguirre la final! ¡Gran carrera! ¡Del 10 de pista del campeón de la final! ¡Valentina Aguirre ganador! ¡Segundo Buczú! ¡Tercero Pesucci! ¡Vamos! 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 ¡Vamos carajo! ¡Diez carajo la puta que nos parió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganó Aguirre! ¡Vamos! 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 Nosotros lo que vinimos a buscar, por ahí. Teniendo auto para ganar, uno siempre quiere ganar, pero a veces se da, a veces no, y este fin de semana no se dio, pero igualmente muy feliz. Una carrera hermosa brindaron los tres, ¿como fue ese relanzamiento con Marcos Muchut? La largada también, fue complicada. Mucho pontoneo de gusto, la verdad que no rompimos los autos de casualidad, el Ford pica mejor, me hacen medio auto de pique, no es necesario pontonear. no rompimos los autos de casualidad y después una maniobra en la S también aprieta feo, tengo que levantar pero bueno, son carreras, ya está la verdad que una lástima porque era un puestito más pero bueno, contento igual La palabra de Nicolás Pesucci, el piloto de Olavarría Marcos Muchut, otro podio más en la temporada hubo que pelearlo y escuchabas también lo que decía recién Pesucci con relación a algunas maniobras de la carrera ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, contento de mi lado, la verdad que una carrera muy dura la verdad que tuve que poner todo el 100% durante toda la carrera para poder ir al ritmo de ellos muy cansador para el estado físico pero feliz, vamos a la plata con grandes chances Con respecto a las maniobras con Nico bueno, los relanzamientos yo sabía que tenía que tratar de ganar en la largada y bueno, eso traté de hacer después en el último relanzamiento creo que hubo un exceso de él para conmigo en el relanzamiento me sacó el volante de las manos y después creo que fue una carrera de esas típicas campeonatos que todos peleamos por ir para adelante y bueno, creo que fueron maniobras de carrera siempre Gracias Marcos Valentín, hace un ratito te hidratabas tomándote un juego bagio charlando con los pilotos una gran victoria ¿en el momento quizás más clave del campeonato? Sí, la verdad que viene bien creo que nos vamos adelante en el campeonato así que nada, eso venimos a buscar para tratar de ir a definir un poco más más tranquilo a la plata Mirás hacia la izquierda mirás hacia la derecha y ellos son los grandes rivales? Sí, sí creo que Menuti paró y Constanzo Antelargato tuvo un problema pero bueno, ellos son los más firmes junto conmigo ¿Soñás con el título? Y del primer día esperemos que sí La palabra de Valentín Aguirre Marcos Muchut Nicolás Pesucci los tres del podio Sí señor gran carrera han hecho los tres y me decías hace un instante Sergio el tema de la definición Vázquez Ortiz Es increíble Perdió por seis milésimas de segundo Vázquez el tercer lugar con Pesucci Sí Y perdió por medio punto con Aldo Ortiz se queda fuera del sistema de último minuto Bueno, 10 por Aldo Entra Ortiz por medio punto La carrera terminó así con un Aguirre que gana una de cada seis carreras que corre porque ganó 5 sobre 30 Segundo Muchut tercero Pesucci cuarto Vázquez quinto Ferrante sexto Catalán Magni que había largado en última fila Séptimo Trocet octavo Agrero noveno Ortiz Dísimo Uvinia del 11 al 20 Craparo Sánchez Ronconi Carinelli Berriero Pérez Abela Benvenuti Martín Vázquez en el puesto número 19 y después bueno Baruca y Pablo Costanzo completando los pilotos que participaron en esta competencia ceremonia de podio para los pilotos del TC Pista para esta copa de plata que busca dueño y este penúltimo capítulo de Comodoro Rivadavia que se llevó el sueño de este casco Valentina Aguirre el de Arrecife planteado por Muchut y por Pesucci en el podio cuatro puntos y medio la ventaja de Aguirre sobre Pesucci en la tabla de posiciones tercero Muchut los protagonistas del TC Pista señores mientras vemos el festejo del podio del TC Pista vamos pensando soñando en el festejo que vendrá el final de temporada acompañados al Moura que se viene una gran final 8, 9 y 10 de diciembre